Hubo pasajes buenos de fútbol, yo creo que la cuenta pendiente por ahí, como decías vos, era ganar, ¿no? Más que nada uno también hace hincapié en el funcionamiento, pero bueno, si no ganás por ahí, perdés un poco la confianza y todo, pero bueno, estos partidos sirven también para eso, para que el grupo se una, para llegar bien, ya que falta poco, así que bueno, creo que nos viene bien en lo anímico y como te decía, hubo falencias también, hubo aciertos, pero bueno, tranquilo. Y bueno, hoy la copa quedó en casa contra un rival que lo vamos a tener de acá 15 días, no creo que sea el mismo equipo, pero siempre ganar suma, suma porque le da mucha moral al equipo, hace entrenar con más ganas, la semana más alegre, con menos presión, entonces sirve, sirve siempre ganar. La vienen rompiendo porque vienen siendo solidarios por un lado, gimnasio por aparte, y por el otro lado también organizando el festival para los chicos. Ah, por ese lado sí, estamos bárbaros, la verdad que todos están colaborando, me sorprende gratamente la muy buena predisposición que hay tanto de los jugadores de Salta, como de los periodistas de Salta, como de los árbitros de Salta, como la Secretaría de Deportes, como muchas empresas que me gustaría enumerarlas uno por uno, pero hay mucha predisposición y mucha gana de darle una alegría a los niños. Ahora el sábado 16, de 14 a 18, en Plaza España, vamos a estar todos ahí repartiendo caramelos, juguetes, todos aceptan donaciones en todos los clubes, en todas las sedes. Entraste con todo, ¿se va a tener que acostumbrar el hincha de juventud a eso? No, siempre, los dos años anteriores siempre hice lo mismo, creo que un partido te puede salir bien las cosas o mal, pero siempre voy a dejar todo. Hay gente que le gusta cómo juega uno y otro que no, pero bueno, mi manera de jugar y no la voy a cambiar. Si es Raúl Gorosteguen, por momentos para vos, ¿no? Sí, había vuelto. Así que bueno, pero tranquilo, todos sabemos que esto arranca el 24, así que queda esta semana y la otra para arrancar bien el torneo. Los centros que me tiró Raúl y Luca fueron a la cabeza, ¿no? Pero nada, por ahí a nosotros nos agarra los delanteros, cuando empezamos a convertir tenemos la confianza, agarramos más confianza y eso es lo bueno. Regalamos un primer tiempo, después en el segundo tiempo salimos de otra manera y bueno, hasta tuvimos para ganarlo y yo creo que sacamos muchas cosas positivas hoy. ¿De qué se va a tratar el juventud antoñana que vamos a ver dentro de poco? No, de juego y de meter. También tenemos muchos jugadores que, la mayoría, que juegan, que tienen buen pie y bueno, y a la hora, si hay que meter y hay que correr, tendremos que correr, como se vio hoy en el segundo tiempo, ¿no? Y después se vienen dando las cosas, se va a venir dando el juego, vamos a empezar a tocar y la verdad que, como te digo, se vio hoy en el segundo tiempo que hubo un cambio y fue a raíz de eso. Empezamos a correr, a meter y después empezamos a jugar, ¿no? Comienza sobre nada.